Oscar de River, a Juan Napoli, para poder hablar justamente sobre este tema. Juan, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Feliz día del trabajador. Igualmente, para todos ustedes. Buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Juan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien. Gracias a vos. Estamos derribando un poco esto de los famosos fake news, ¿no? Tratando de hablar con los protagonistas para que no queden instalados rumores, ¿no? Se instalan un montón de rumores y por ahí se da por sentado que son cosas reales y demás. Nos queríamos consultar, Juan, sobre este tema. Si usted considera, por ejemplo, tengo dos consultas puntuales, después obviamente mis compañeros se suman también, tanto Godoy, Ladaga, como Cherkis. Nos queríamos consultar, Juan, respecto al tema de los jugadores. Hoy los jugadores levantan la voz y piden más participación. No hablamos del gremio, no hablamos del sindicato, hablamos de los jugadores. ¿Usted considera que sería importante que el jugador se siente y participe y ocupe el lugar importante dentro de la mesa del fútbol argentino? Sí, por supuesto. Sí, porque son los protagonistas. Estoy entendiendo por vos, pero sí es totalmente lógico. Por lo menos plantearle las inquietudes a quienes tengan que decir. Y por otro lado, no sé si habrá desleído, Juan, que surgió en las últimas horas como que Boca y River habían dicho que si no hay público no se vuelve fútbol, que Boca y River solamente quieren jugar con público. A lo que yo consideré una falacia, primero porque no está constatado, y segundo porque iría en contra de lo que dicen las recomendaciones de la OMS en todo el mundo. O sea, por eso recurrimos. ¿Esta es la postura de River realmente? ¿No volver a jugar hasta que no pueda volver el público a las canchas? ¿O esto es un invento, es una falacia? No, bueno, gracias por la aclaración. En primer lugar, yo te hablo, mis opiniones son a título personal. Yo no lo hago en nombre del club, porque primero que soy integrante de la OMS y me imagino que por el club habla su presidente. Yo tuve una opinión de comisión de institución y yo después tuve una larga charla con el presidente por teléfono, pero es él quien tiene que hablar por el club. Yo te voy a dar mi opinión personal, si es que te interesa, a través de algo que yo publiqué hoy. En el sentido que yo lo puse es porque considero que desde el aspecto económico no es viable para el público, porque el porcentaje en los presupuestos de los clubes grandes que hacen que sea inviable, que tiene el 6% que es previsión en la liga local, y cómo es vender en tráfico, la ecuación no termina de misma forma. Esa es mi opinión personal y no la descripción. Presidente. Se me corta, Juan, se me corta. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Está mejor? A ver, a ver, a ver, a ver si te escuchamos, Juan, a ver, porque era muy interesante. A ver, a ver, probamos ahí, ahí, a ver, porque era muy interesante lo que me estabas explicando. Obviamente es a título personal y está claro que lo hagas, está perfecto, está perfecto. Ahí me escucha, ¿eh, Juan? Se entrecorta. A ver, se entrecorta, ¿no? No, más o menos, ¿eh? Vamos a ver si podemos restablecer la llamada con Juan Napoli para ver si lo podemos escuchar, ¿eh? Pero lo que entendí de lo que nos dijo Juan, ustedes me dirán, es que él hizo una evaluación económica, ¿no? A eso se refería puntualmente. ¿Es así, muchachos? Tal cual, tal cual, porque el ingreso televisivo para River o para Boca, en porcentaje de ingresos, significa no más del 6%, dijo, o sea que... Exacto. ...el presupuesto no es determinante lo que le ingresa a River por televisión, sino que los ingresos son por abonos, sponsor de camiseta, o sea, por un montón de cosas más que tienen. Está Juan Napoli en línea, ¿eh? A ver, Juan, a ver, Juan, probamos una vez. ¿Es eso lo que nos explicabas? Sí, sí, por eso primero te aclaré que era personal y segundo que esta es una opinión dada totalmente en sentido económico y más allá de lo que pueda ser la opinión de los sanitaristas. Digamos, yo revisando los números del club y los presupuestos, puede hablar... es la conclusión que yo llevo a título personal. No es de ninguna forma la opinión del club ni del sistema. Perfecto, perfecto, perfecto. Esto es importante, claro, porque si no, después se publica. River dijo que no puede jugar al público. Y la verdad que no es el espíritu de lo que vos decís y no es el espíritu de la noticia, básicamente. Fabi, perdón, iba a ser decir. No, 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 Juan, Fabián Godoy te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me parece muy interesante que se pronuncie alguien de River, como me parecería interesante que también lo haga alguien de Boca, porque en definitiva son los dos clubes que más mueven y evidentemente, por menos de lo de River, había un silencio hasta que vos posteaste algo y acabas de aclarar que es a nivel personal. Cuando uno revisa los números, cuando vos revisás los números, ¿cuánto pierde a grosso modo, en porcentaje? Supongamos que se levanta la posibilidad de jugar en septiembre y, bueno, por una cuestión de salud, hasta diciembre las canchas están vacías. ¿Cuánto estimás vos que pierde River o perdería River en este caso? El porcentaje, digamos, ¿no? La venta la tenés vedada y, para que tengas una idea, vos tenés 17% de entradas y abonados contra un 6% de televisión. Y lo que te pagaría la televisión en cuanto te diga local es menos un partido en reacciones. Entonces, no, digo, esos solo números me hacen pensar que no tiene sentido juntaje en público. Está perfecto. ¿Y cuál es la relación que tienen ustedes hoy con el plantel, Juan? Digamos, más se sabe que no es tu área, pero conoces de números por tu profesión, digamos, y se supone que River tiene un plantel caro por todo lo que ha ganado y porque además ha podido jerarquizarlo manteniendo la mayoría de los futbolistas. River, ¿ha charlado con sus futbolistas en relación a qué va a pasar con los sueldos, salarios y demás? Sí, no, señor presidente, yo no tengo relación particularmente con el plantel profesional. Para ver, muy buenas posiciones y es quien está descargado. Pero la relación es muy buena. Juan, gracias por este rato, y perdón la molestia, pero queríamos ir directamente a la información para que no se tergiverse y tener la palabra clara, en este caso tuya, respecto a la situación. Muchas gracias, sea muy amable. No, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo. Bueno, señores, Juan, no...